Voy a cantar un corrido Se murió Hermino Martínez, Canita lo asesinó El mero nueve de agosto, el creador se lo llevó Las nueve de la mañana, Hermino iba a trabajar Y a su rival lo esperaba, en ese ingrato lugar Canita se vistió de indio, para poderlo matar Hermino iba por la calle, con su pistola pajada Canita ya lo había visto, y lo dejó que pasara Para tirar la traición, lo asesinó por la espalda Hermino iba por la calle, Canita lo sorprendió Con su pistola en la mano, siete balazos le dio Todavía le dio otro tiro, en la mano le pegó Cuando Canita corría, Hermino le habló con eco Me tiraste esa traición, me hubieras hablado derecho Para morirme en la raya, como muere un huehueteco De adentro salió su yerno, él todavía lo abrazó Canita ya iba corriendo, la judicia lo siguió El morral con el machete